Cada año las emergencias que ocurren en León tardan más en ser atendidas por la Policía Municipal, mientras que las llamadas de broma al sistema de emergencia 066 no disminuyen. Del 2011 a julio del 2014, el tiempo promedio de respuesta a los reportes hechos al 066 y dirigidos a la Policía Municipal ha aumentado en 3 minutos con 13 segundos. En el 2011, el promedio fue de 8 minutos y 16 segundos. Un año después, la reacción fue más lenta. El tiempo de atención se incrementó a 8 minutos con 50 segundos, lo anterior con base en información oficial entregada por la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública de León. En el 2013, año en el cual el actual secretario de Seguridad Pública, Francisco Aguilera Candelas, era director de Policía, el tiempo de respuesta volvió a aumentar y promedió 9 minutos y 39 segundos. Sin embargo, la tendencia no disminuye, al contrario, se mantiene a la alza. Durante el periodo comprendido entre enero y julio de este año, el tiempo promedio que registró la Policía Municipal en atender los reportes del Sistema de Emergencias 066 fue de 11 minutos y 25 segundos. Para atender las llamadas de emergencias en León, municipio con más de un millón y medio de habitantes, el C4 dispone de 12 telefonistas por turno. Lo anterior se ha venido manejando desde el 2012 y hasta la fecha tratando de mantener la plantilla completa, es lo que reza la respuesta emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del municipio. En contraste con el aumento en el tiempo de respuesta, las llamadas ociosas, o de broma, se mantienen. En el 2013, el Sistema de Emergencias 066 recibió 2.937.347 llamadas. De estas, el 76% fueron ociosas, o de broma, 2.237.453. La atención por llamada dura poco más de un minuto. Sin embargo, son los bromistas, niños y adultos, los que saturan el servicio. Fernando Velázquez, Zona Frank.